87.6 ¡Buenos días a todos y a todas! Somos la clase de segundo B, de C, Clara Campamorio, y hoy os traemos un programa fantástico, divertido y lleno de sorpresas. Además, hoy, 8 de marzo, dedicamos tres de nuestras sesiones a las mujeres. ¿Verdad, Ramón? Claro que sí, Alba. En primer lugar, os hablaremos de la música que va a sonar durante el programa. Sigue tú, Claudia. En segundo lugar, haremos un concurso. ¿Quién soy y qué he inventado? ¿Y después qué, Marta? A continuación, hablaremos de un libro sobre inventores y en nuestra sección, leemos para ti, nuestros compañeros y compañeras, os lean un precioso poema sobre la paz. Y para terminar, ¿qué yo a él? Pues una entrevista con una famosa escritora e ilustradora llamada... Bueno, mejor no lo vamos a decir. Lo descubriréis al final del programa. Ok, pues empezamos ya con la música que vais a escuchar en el programa de hoy. Es de una compositora llamada Anne Dudley. Anne Dudley nació en Kent, de Inglaterra, el 7 de mayo de 1956. Tiene 65 años. Es compositora, pianista y directora de orquesta y músico. Ha trabajado en los géneros clásicos pop y como compositora de bandas sonoras, de películas y series. Se graduó con una maestría en música en el King's College de Londres en 1978. En los años 80 empezó a trabajar con el productor musical Trevor Hohn como músico de sesión. Hacía arreglos orquestales a canciones de artistas muy famosos en 1983. Formó el grupo de música pop Art of Noise. Tuvo mucho éxito con canciones como Kiss. A finales de los 80 el grupo se disolvió. A partir de ese momento se centró en componer bandas sonoras para el cine y la televisión. Lleva más de 20 años componiendo bandas sonoras de gran éxito. Algunas de ellas las compuso para las películas. Juego de lágrimas, América, History, X-Tristán, Acer Day, Un Largo, etc. Pero su mayor éxito lo obtuvo con la música de la película Full Monty, con la que ganó un Oscar a la Mejor, Banda Sonoras, original en 1997. Fue la segunda mujer en toda la historia del cine que conseguía este premio en la categoría de Banda Sonoras original. Además del Oscar, Ant ha ganado otros muchos premios como el Grammy. Ahora sigue viviendo en Inglaterra con su esposo Roger Dooley y su hija Angela. Sigue trabajando y preparando nuevos proyectos para el futuro. Y ahora que ya sabéis un poco más de esta compositora, esperamos que disfrutéis de la música del programa aún más. Y ahora os dejamos con nuestra compañera mía que presenta el concurso ¿Quién soy y qué inventado? ¡Adelante compañera! Muchas gracias compañeros y compañeras y bienvenidos a nuestro concurso ¿Quién soy y qué inventé? Hoy me acompaña como expertos en nuestro inventor y su invento Iván. Hola. Carla. Buenos días. Y Gonzalo. Hola. ¿Qué tal? ¿Venís preparados? Sí mía. Se lo vamos a poner difícil al concursante de hoy. ¿Difícil no? ¿Súper difícil? ¡Complicadísimo! Uy, uy, uy. ¿Cómo lo tiene el concursante de hoy, Adrián? Buenos días Adrián. ¿Preparado para lo que te espera? Sí, siempre preparado. Ok. Pues recordemos las normas del concurso. No puedes preguntar ni el nombre del inventor ni el del invento y tienes un máximo de ocho preguntas para adivinar. ¡Entendido, mía! Pues comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en 1736 en Escocia. Vale. Al final es la de la moderna. ¿Y dónde estudiaste? Yo siempre tuve una salud dedicada, así que estoy en casa con mi madre. ¡Interesante! Vale. ¿Cuál era tu trabajo aparte de inventar cosas? Fui ingeniero mecánico y químico. Tuve un taller en Escocia donde fabricaban instrumentos matemáticos, algunos inventados por mí. Llevas tres preguntas, Adrián. ¿Tienes ya alguna pista? Sí, algunas. Pero voy a seguir preguntando. ¿Inventaste más cosas? Sí, también inventé una máquina para copiar documentos, pero nada tan famoso como lo que tienes que adivinar hoy. Ok. ¿Su invento fue original? No, yo no lo inventé, pero lo mejoré mucho. Ah, pues entonces, ¿quién fue el primero en hacer ese invento? Herón de Alejandría fue el primero en hacer una máquina. Parecía en el siglo I después de Cristo. Luego, en 1606, el ingeniero español Jerónimo Dayán patentó este invento para sacar el agua de las minas y refrescar el aire. Y más tarde, en 1698, Tomás Lucomen le hizo mejoras y lo volvió a patentar. Por último, la última patente de este invento es mía. Adrián, llevas ya seis preguntas. Solo te faltan dos. Dime que lo tienes claro. Lo tengo bastante claro, mía, pero voy a agotar las preguntas que me faltan. ¿Para qué fue importante su invento? Pues mi invento cambió el rumbo de la sociedad completamente. Se pasó a hacer todas las cosas a mano o con ayuda a hacerlas utilizando la fuerza de mi máquina. Además, fue muy importante en el transporte de personas y mercancías. A partir de mi invento se podía viajar más rápido y transportando más peso. Empezaron a crearse muchas fábricas y la gente pasó de vivir y trabajar en el campo a trabajar en aquellas fábricas. En pocas palabras, mi invento revolucionó e impulsó la primera revolución industrial. Última pregunta, Adrián. Nos estás haciendo sufrir esta mañana, ¿eh? No te preocupes, mía, que acabo ya. Creo que lo tengo bastante claro. Tu invento funciona quemando carbón. ¿Es la máquina de vapor que calienta el agua que sube, se convierte en vapor y ese vapor mueve un pistón y transmite ese movimiento a otros mecanismos? Exactamente, Adrián. Hora de contestar, Adrián. Nombre del inventor y del inventor. Es la máquina de vapor de James Woods. ¿Es correcto, expertos? ¡Sí, es correcto! Enhorabuena, Adrián. Has ganado la batalla contra los expertos. Muchas gracias a ti, Mía y a Iván, Carla y Gonzalo. Ha sido muy divertido. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Pero no desconectéis, siguiendo con inventores, en este caso inventores, nuestras compañeras y compañeros de la sección de recomendaciones os van a hablar de un libro interesantísimo. Un libro sobre mujeres y escrito por una mujer. Hola a todos y a todas, los que nos escucháis desde cerca o lejos, a través de las ondas. Soy Nur y hoy pasaremos un buen ratito juntos. ¿A que sí, Marcos? Claro que sí, Nur. Hoy en nuestra sección de recomendaciones os traemos un libro llamado Visionarios y Mentores Desconocidos. ¿A qué nos cuentas de Adrián? Pues se trata de un libro escrito e ilustrado por Mercedes Palacio, su editorial es Bridge, y se publicó en febrero de 2020. Cuéntanos un poco de qué va a valer ya. Es un libro muy interesante y bonito, Arianna. Trata de un montón de mujeres que hicieron inventos increíbles, pero son desconocidas. Para la mayoría de la gente que en el cole tampoco se estudian, ¿por qué crees que sería, Fran? Pues al ser mujer, muchas veces tenían que patentar su invento a nombre de sus maridos. Y en otras ocasiones hasta le ignoraban. Pero este libro nos las descubre y son fantásticas. La edición es chulísima, la portada es preciosa. En ella salió una mujer de otra época con un libro en la mano. Predomina los colores rojos y es muy luminosa. La letra tiene un marco muy brillante. Las tapas son duras e imitan un trozo de papel arrugado y viejo. El índice es una pasada. Es una línea del tiempo, con los retratos de las inventoras y las fechas de sus inventos. Las infecciones son fantásticas, son muy realistas y reflejan el estilo de cada época. La letra es bastante pequeña y la página tiene mucho texto con vocabulario y complicado, por lo que no es muy adecuado para niñas y niños muy pequeños. El libro es maravilloso, no solo por sus artísticas ilustraciones, sino porque nos descubren muchas mujeres inventoras desconocidas. Y entre ellas, cuatro españolas, el envasado del vacío, las botes salvavidas o el lenguaje de programación, son algunas de sus aportaciones a la historia. ¿Quieres conocer sus apasionantes historias? Si quieres descubrirlas, tendrás que leer esta recopilación de relatos biográficos de 33 mujeres y sus inventos, de las que apenas se sabe más que el número de patente que registraron dónde nació y dónde murió. Sin embargo, estas mujeres luchadoras consiguieron, a pesar de las dificultades, hacer sus inventos. Según la autora, con este libro pretende dar su espacio a estas mujeres que sin ningún reconocimiento iban siendo las convenciones sociales que las relegaban a un papel secundario. Fueron capaces de imaginarse un mundo mejor y ponerse manos a la obra para conseguirlo. Por todo ello, os recomendamos que lo leáis y descubráis estas extraordinarias inventoras. Bueno, chicos y chicas, nos quedamos sin tiempo. Esperamos que os haya gustado nuestra recomendación de hoy. Ahora damos paso a nuestras compañeras y compañeros de la sección. Leemos para ti, que os van a sorprender con un poema muy especial. Gracias, Marcos. Y buenos días a todos y a todas. Hoy, en nuestra sección, leeremos para ti. Os traemos un poema muy divertido y con mucha moraleja. Yo soy Celia. Y hoy me acompañan María, Elena, Álvaro y Unai. ¡Buenos días! Hola, yo soy María y el poema que os traemos hoy se llama La Paloma Maripaz. Cuéntanos algo más sobre él, Elena. Claro, María. Es un precioso poema de la escritora Carmen Gil. ¿Puedes contarnos de lo que va el poema, Álvaro? Por supuesto, Elena. Trata de muchos animales que se pelean por un pastel. Entonces, llega la Paloma Maripaz y los ayuda. ¿Qué se unen? Exacto. Además, con este poema aprendemos a compartir y a no solucionar los problemas a peleas. Esperamos que lo disfrutéis. Os dejamos con La Paloma Maripaz. Una noche en la laguna, un mono sobre la una, fue a refrescarse la pata y se encontró con un pastel de nata. Voy a comérmelo entero. Para eso lo vio el primero. Dejó el mono en un arbusto, relamiándose de gusto. Y bajo la luna llena, agitando su melena, dijo, dijo, airando el rey de Ones, a dándose un montón. Ay, de eso nada, monada. Esta tarta merengada es mía, según la ley. ¿No ves que yo soy el rey? Y la hipopótama frasquilla le gritó desde la orilla, aunque tú seas monarca, yo soy la reina de esta charca. Este pastel me pertenece. ¿Cariño, no te parece? Y un hipopótamo enorme le contestó, estoy conforme. Llego en ese mismo instante. Casi miro al elefante. Se me hace agua la boca. Seguro que está de muerte y como soy es más fuerte. Y todos me tienen miedo, yo esta tarta me la quedo. A rabazos, a zarpazos, cabezazos y trompazos, quisieron con fuerza bruta acabar con la disputa. Y llegó en esto miro al cubaz la paloma maripaz y surea que surea por su fin a la pelea. ¿Os parece bien ser porros? Arreglar espaman porros, ser salvajes y violentos, solo causa sufrimientos. Vaya cuatro majaderos, estáis que da pena veros, despeinados, maulados y con los ojos morados. Y mientras tanto, el pastel se lo llevó el sol con él. Y la luz del amanecer lo hizo desaparecer. Los cuatro hechos un lío vieron el lago vacío. El pastel tan deseado no estaba por ningún lado. No tengáis pena ninguna, que volverá con la luna. Prestadme mucha atención, ya tengo la solución. Compartid vuestro pastel y disfrutaréis más de él, repartiendo justamente hoy para toda la gente. Con gran fiesta y alborozo, comen cada noche un trozo. El pastel tan singular duró medio mes lunar. ¿Pero ya no sienten pena? Pues cuando vaya luna llena, en la laguna de plata, habrá otro pastel de nata. Bueno, hasta aquí leemos para ti de hoy. Recordad siempre los buenos consejos de nuestra amiga maripaz. Exacto, usar salvajes y violentos solo causa sufrimiento. Ahora os dejamos con la última sección del programa. Hablamos con... Hoy, Día de la Mujer, cuenta con una invitada especial que sorprenderá. Adelante, compañeros y compañeras. Gracias, Celia. Y buenos días a todas y a todas. Yo soy Alberto. Y hoy en nuestra sección de entrevista, tenemos la gran suerte de poder ofreceros una entrevista con Violeta Monreal. ¿A que sí, Cecilia? ¡Claro que sí! Estuvo hace unos días en nuestro cole y tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Violeta Monreal es una escritora e ilustradora de cuentos y álbumes infantiles. ¡Cuéntanos algo más sobre ella, Rocío! Ayabo y Cecilia nació en Oviedo en el año 1963. Le gusta definirse como una ilustradora que a veces escribe. Sigue tú, Pedro. Pues sus libros se han publicado en muchos países y además ha ganado muchos premios como el CCEI de Ilustración en 2011. Bueno, combis, vamos a dejar de enrollarnos. Que lo que querían nuestros oyentes es escuchar la entrevista con ella. ¡Os dejamos! Buenos días de Páginas y Libros, Violeta. Y muchas gracias por concedernos esta entrevista. En el aula de segundo B te hemos adoptado como escritora y durante este curso nuestra clase llevará tu nombre. Hemos leído e ilustrado algunos de tus libros, así que nos gustaría entrevistarte hoy. Lo primero que te queremos preguntar es ¿a qué edad hiciste tu primer libro y cuál fue? Tenía 28 años y es un libro que se titula Pá, ¿a dónde va la nieve que se lleva el viejo? ¿Siempre has querido dedicarte a esto? ¿Cuándo te diste cuenta de que querías escribir e ilustrar libros? Realmente es el gusto por la lectura el que me llevó a escribir y a ilustrar libros. Y ese gusto por escribir cosas que en el mundo real no existen. Y poder encontrarme dentro del libro con personajes que si no es leyendo no me los voy a encontrar. A mí me gustaría preguntarte cuántos años llevas escribiendo e ilustrando. Pues tengo, mirad, ahora tengo 58, empecé trabajando con los 28, 27, 26. Llevo más o menos aproximadamente de 30 a 32 años trabajando. ¿Cuántos libros has hecho? Más o menos, a ver, tengo como dos trabajos. Me puede llamar la editorial y me puede decir, Violeta, ilústrame este libro de Puladito de Tal, de Jordi Serra y Fabra, de Concha López Narváez. Yo soy de ilustradora, tendré como 100 de ilustradora y también puedo yo tener libros escritos e ilustrados, pues tendré otros 100. Así que en total más o menos como 200, más o menos. ¿Para ti qué es lo mejor de tu trabajo? Los ratitos estos en los que estoy con vosotros, aunque soy una persona muy calmada y siempre me da la sensación como que necesito ese tiempo para primero llegar a vosotros, sin tener que obligaros, convenceros que lo que puedo deciros es importante y os puede valer para vuestro propio trabajo. Estos ratos que estoy con vosotros, con vosotras, para mí es como lo más valioso que tiene mi trabajo, lo que más cuido, lo que más mimo, lo que más me preocupa. ¿Y por qué te gusta hacer libros para niños y niñas? No considero, o sea, la lectura considero que es como muy universal y me gusta leer lo que escribo. Yo normalmente leo cosas, siento como muy para chicos, para chicas, para adolescentes, no leo muchas veces libros de adultos. En todo caso los releo, los que leía cuando era pequeña o cuando era joven. Me gusta porque creo que todo lo que se puede aportar a niños, a niñas, a chicos, a chicas de vuestra edad, es como tiene grandes posibilidades para que vosotros después cojáis el testigo y podáis con esa lectura llegar todo lo lejos que voláis. De todos tus libros, ¿cuál es el más especial para ti y por qué? Esa pregunta es muy difícil, porque cada libro tiene como su puntito especial. Pero bueno, como te gustaría que destacara, pues mira, por ejemplo, te voy a destacar este, el de Días de Perros, porque Días de Perros es el único libro que sé hace cuántos años que lo hice. Tiene 27 años. ¿Por qué lo sé? Porque estaba embarazada de mi hija mayor, que ahora tiene 27 años. Y entonces recuerdo también que cuando estaba haciendo este dibujo, el del sillón y la mamá, justo, 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 pues me empezó a morir en la tripa, me tuvieron que ir corriendo al hospital, yo dejé el dibujo empezado y entonces ese dibujo para mí es muy especial, porque lo primero que hice cuando llegué del hospital con el bebé en brazos, pues me puse a terminar el dibujo porque me quedó obsesionada. ¿Por qué te consideras más ilustradora que escritora? ¿Por qué me considero más? Porque siempre me preguntan eso y tengo que elegir. Y luego porque me pongo a pensar, a ver, Violeta, cuando estás en el hotel, cuando estás viajando, cuando estás en tren, cuando estás en avión, cuando estás en vacaciones, ¿qué haces? ¿Escribir o ilustrar o dibujar? Me pongo a dibujar. Por eso quizá me guste más ser ilustradora, porque no puedo dejar de ilustrar. Pero recordad, por favor, dibujar es patrimonio de todos, que no acaben dibujando solo los que mejor o los que mejor dibujan. Es como pensar que solo pueden hacer deporte a los que se les da bien, o solo pueden bailar a los que se les da bien. Dibujar es cosa de todos, es un derecho y tenemos que utilizarlo para expresarnos, para relajarnos, para desahogarnos. Utilizar el dibujo siempre. ¿De dónde sacas la inspiración para hacer tus ilustraciones y tus libros? La inspiración surge en momentos, surge de pequeñas situaciones que suceden, sobre todo en los colegios. Mirad este libro, el de no quiero un grado de mi clase. Este libro, esto es una visita a mí que hay un colegio, que realmente los niños, no eran como vosotros. Bueno, bueno, qué gritos, qué voces, qué escupicajos. Y dibujo, cuando me puse yo delante de ellos, pues lo mismo conmigo. Así que se me ocurrió hacer los dibujos, porque pienso que los dibujos relajan y las personas cuando ven dibujar, como que se callan. Urru, chicos, urru, que pasen fatal. Del principio al final, hice un dibujo. Bueno, un niño ahí decía todo el tiempo, ese dibujo es feo, ese dibujo es feo, esta señora está loca, está dibujando con las manos, está rasgando. Y claro, como trabajo con las manos, realmente pensaba que estaba loca. Y entonces, chicos, cuando fui al hotel, me di cuenta que se había escrito delante de mí un libro. Eso quiere decir que cuando lo pasamos muy mal, muy mal, muy mal, de ese muy mal, muy mal, puede salir también algo bueno. ¿Cómo se te ocurrió hacer esas ilustraciones tan singulares? ¿Cómo las haces? Igual que para sanar enfermedades se buscan fórmulas para preparar vacunas, pues para hacer dibujos, yo busco fórmulas para crear dibujos. Y entonces voy a enseñaros una fórmula, a ver, una fórmula que me guste. Os voy a dibujar, os voy a dibujar un perrito. ¿De acuerdo? Un perrito. Un perrito. La verdad es que fue impresionante ver cómo Violeta Monreal dibujaba. Nos quedamos con la boca abierta. Para terminar, le dimos un gran aplauso y las gracias por pasar un rato tan agradable con nosotros, contestar nuestras preguntas y hacernos un regalo tan bonito. Bueno, queridos radio oyentes, esperamos que os haya gustado esta entrevista tanto como nosotros a verla. Con esto despedimos nuestro programa de hoy. La clase de segunda B del PSEC. Clara Campoamor se despide. Hasta la próxima. Feliz semana. ¡Gracias!